Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a County Black Ops 3, estamos aquí jugando unas partiditas En el mapa de Haunted no paro de correr, madre mía Vamos a ver que tal se nos da esta partida chavales Estamos aquí con la VMP, ya sabéis un subfusil que, bueno, pues es totalmente automático Y va flamísima de la rama, tío, aquí hay un pavo Campeando, es acojonante la peña como campea, tío Aquí viene gente y me matan los dos Muy bien, había dos hippies allí pero no los pude matar, ha sido mala suerte la verdad Mala suerte de la mía, ahí viene gente que lo acabo de ver saltar, efectivamente Y creo que viene otro, no, no viene nadie, creo que ahora van a subir por arriba Bueno, mi compa acaba de aparecer por aquí En teoría no deberían aparecer por aquí, efectivamente hay uno Pero por qué aparecen por aquí, tío, no lo entiendo Aparecen de vez en cuando, mira, ahí veo todo Vale, cuidado Buah, chaval, tenía a dos personas ahí Madre mía Vale, vale, vale Estas veces nos están apareciendo por lados extraños Pero bueno, no podemos intentarlo A ver que está el seno de esta partida El mapa de Haunted Buah, te pueden morir, caballero Gracias Todo un detalle por tu parte en el que te mueras Vamos, no sé yo Aquí ni nadie Ahí hay uno Otro por ahí Perfecto La tengo, chicos, totalmente vigermales Este arma Madre mía, mamme, tío Vamos, la peña campea tanto Otro más Y me voy de aquí Y mierda, tío, había otro, chaval Había otro hippie, tío, mardita sea Voy a tirar el UAV A ver si por lo menos Ya con la racha de ayuda esta del UAV Puedo sacar alguna Racha alta Que la han destruido Son un cabrón ¿Cómo os has destruido mi UAV? Vale Son malillos Pero a la vez son camperos, tío Es algo Raro de ver La verdad ¿Ni nadie? Sí, aquí hay uno Mierda, tío ¿En serio he fallado? ¿En serio he fallado? Madre mía 10-4 que voy Tampoco me tan mal Pero... No sé, no me saco la racha, tío Y yo me quiero sacar la racha Obviamente Hay gente Hay gente Y el otro, tío Hay otro más, eh Por ahí viene gente Vale Aquí Cuidado Ahí está Perfecto Le he reventado Que flipa Vale, saca el agua daña Porque efectivamente aquí, gente Aquí hay gente Acabamos de reventar Otro más Otro más Venga más gente, porfa Apareceré Aún tengo munición todavía Y puedo estar destrozando a gente todavía Si me da tiempo Otro más por ahí Perfecto Ya tengo nada de munición Ya no Vale Voy a sacar Y voy a tirar luego a over Efectivamente Me estaba apareciendo por aquí Y aquí hay otro Muy bien Voy a tirar Esta vez sí voy a tirar el relámpago Están por aquí, creo No sé si voy a matar a alguien Creo que no Aquí hay uno Me tiré una piña Porque nunca se sabe Cuándo pueden aparecer por ahí Vale, ataque relámpago Liado, ¿no? Sí Eso ha sido ataque relámpago Liado Vale Mame, chaval Uy, me mata Se puede morir Compañero Vale, perfecto Tengo el espectro, ¿vale? Tengo el espectro Lo que me viene bastante bien Para matar a todos los peñes Y yo de mi entra Cruzar a la peña, ¿vale? Que eso viene bastante fresco Tira la peña ¿Por qué no? Aquí no sé por qué Pero me los estoy esperando Seguramente me los encontraré Madre mía, tío Ve tú yo Ve tú que me lo esperaba yo A Isa, ¿vale? Vale, el espectro Mata al primero Al segundo Eso está bien Sigue matando, compañero Que tu trabajo es ese Vamos, tampoco tienes Otro trabajo más difícil Ahí, ahí, ahí Mame Es, para mí Una de las mejores rachas Que tiene el juego, ¿eh? Sinceramente, ¿no? Es increíble Cómo revienta, tío Os lo prometo, tío Cómo revienta Esta racha Es increíble A mí me da miedo, ¿eh? No he podido fallar más balas Porque no he querido Vamos, básicamente Vale Vale, vamos a seguir Tirando por aquí Aquí creo que hay gente Camperilla, obviamente No te metas tanto No te metas tanto No te metas tanto Porque te van a reventar, compañero Muy bien Vamos 31-5 Ni tan mal Vamos a sacar agua daña Otra mister agua daña Que a mí me encanta Y por ahí, gente Me cargo los triples Voy a tirar esto Están por aquí Y voy a tirar otra vez Perfecto Ahí hay gente, ¿eh? Vale, muy bien No he matado a nadie Con el relámpago Creo, ¿eh? A nadie, tío No he matado a nadie Me resulta muy extraño Vale No sé ni cómo he hecho eso Os lo prometo de verdad Mame, chaval Acodonante lo que me acabo de hacer ahí No sé ni cómo los he matado a los tres, ¿eh? Os lo prometo muy fuertemente Hola Perfecto Tiro V a V Madre mía Vaya destrozo, ¿no? Vaya destrozo Bastante fuertemente, chavales Muy fuertemente Madre mía Esa doble Y esa triple Para finalizar esta partida Con un 43-5, chavales En el mapa de Handic Con la VMP Ya sabéis Totalmente virgen, chicos No le he puesto ningún asesorio Porque Si sabréis Que la gente que me veáis En los directos Y tales De placo Tres Fuego con este arma Y cuando le pongo asesorio Me va súper mal Pero cuando no le pongo Ningún asesorio Va muy, muy bien, chicos Así que, chavales Espero que os gusteis el vídeo Comentarme Que os estaba pareciendo Estos vídeos Y bueno, chicos Como ya sabéis A la gente nueva Bienvenidos a todos Me podéis seguir en Twitch En las redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Y por supuesto Pues, bueno Pues, dale un pedazo de like Suscríbete si no estás suscrito Y, bueno Pues, nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, chicos